No, se están matando, no, no, no Se están matando, mamá ¿Por qué? No sé Unos de allá abajo, de abajo Que pases tiempo más rápido, por favor Se están matando para que no lo vean, ¿verdad? Sí, uno ¿Qué fue eso? ¿Les pusieron eso para que no lo vean? No Mira ese que explotó ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es el rey helado ¡Ah! La tormenta de nieve Sí ¿Se van a congelar o qué? No es solo como que no hubiera Mira ¿Ira? Tú, se va a congelar ¡Qué es eso! Mira ¡Hay! C pitchables ¡Chau! Shoulder ¡Julex! ¡Chau ¡Diez ¡Chau! ¡Chau ¡Chau! ¡Chau ¡Chau! ¡Chau ¡Chau ¡Chau! Entonces me tiene que volver a salir